pues muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso un pedazo de truco que lleva muchísimo tiempo funcionando y que siempre os había gustado mucho que es como tener los suministros de los negocios de moteros totalmente ilimitados como veis en pantalla yo ya tengo tres negocios de dinero de meta y de cocaína entonces voy a comprar un nuevo negocio para que veáis que lo realizo desde cero vale pero ahora os explicaré porque los que ya tenéis negocios también podríais hacerlo con los negocios que ya tenéis vale bueno en mi caso lo que hago es como veis voy a comprar un negocio en este caso el de la marihuana y yo me compro el más caro luego os iré explicando mejor vale porque cuanto más caro sea el negocio y cuanto más mejorado esté más dinero vais a conseguir a la hora de vender los productos vale una vez me compro el negocio como veis lo único que hago es que me desplazo hasta el negocio al entrar al negocio como es la primera vez no sale esta pequeña cinemática que nos explica algunas cosas y lo que hago es dirigirme directamente hasta el ordenador una vez en el ordenador lo que me va a decir es que para comenzar a funcionar con este negocio tengo que hacer la misión de preparación la voy a aceptar y la vamos a completar esta misión de preparación consiste en ir a robar una furgoneta que tiene los suministros necesarios para plantar estas o sea para plantar las plantas y valga la redundancia vale para plantar las plantas para darlas el abono es decir los suministros necesarios para cultivar marihuana que es a lo que se destina el negocio entonces aquí lo voy a cortar pero consiste simplemente en ir a un punto del mapa a recoger una furgoneta que es esta y volver a traerla al negocio una vez que lleguéis y aparezca que la misión preparatoria ha sido completada si es la primera vez que compráis el negocio os vais a encontrar con esta que es una cinemática que os explica cómo funciona el negocio de qué manera lo podéis mover dónde se almacenan los fardos de producto etcétera vale una vez que acabe esta cinemática que os explica cómo funciona el negocio de acuerdo lo que tendríamos que hacer es irnos de nuevo al ordenador ah 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 vale ahora mismo como veis ya ha entrado los negocios de suministros están totalmente llenos y aquí es lo mismo para los que teníais un negocio ya funcionando si hubierais llenado el negocio completamente lo que tenemos que hacer es salirnos del negocio y vamos a esperar simplemente un momentito para que la última parte de la barra de suministros se vacíe un pelín basta un mínimo una uña simplemente la cosa es que nos permita comprar de nuevo los suministros que nos faltan para completarlo vale entonces yo como veis salgo del negocio me espera un poquito si el negocio fuera antiguo como os digo sería lo mismo una vez que está lleno del todo esperar a que como veis falta un pelín de los suministros y una vez que llegamos a este punto accedemos al negocio y accedemos al ordenador una vez en el ordenador lo que vamos a hacer es cerrar el negocio estamos buscando así que el negocio quede totalmente vacío que todo el personal se vaya etcétera vale una vez hemos cerrado el negocio nos vamos a ir a la parte de afuera de nuestro negocio vale una vez que estemos afuera del local vale lo que vamos a hacer es desmantelar el club de moteros de acuerdo dejar de ser presidentes de ese club de moteros con lo cual dejamos pulsado el panel táctil seleccionamos presidente del club de moteros y en la parte inferior le damos a desmantelar una vez que hemos desmantelado el club y ya hemos echado a todo el personal y el negocio está totalmente vacío vamos a volver a acceder y aquí es donde rockstar puso el parche si ahora abrís el negocio vale y pedir los suministros no nos va a dejar volver a cerrar el negocio y no podríamos hacer el truco por lo tanto recordaros para evitar este parche lo que vamos a hacer es acceder al ordenador y sin reabrir nuestro negocio nos vamos a ir directamente a al apartado de reabastecimiento y recordaros que no vamos a abrir el negocio porque aquí es donde han puesto el parche si abrimos el negocio solicitamos suministros después no vamos a poder cerrarlo con lo cual lo que vamos a hacer es sin reabrir el negocio repito muy importante nos vamos a ir directamente a la opción de reabastecimiento y en reabastecimiento en vez de robar los suministros los vamos a comprar vamos a aceptar comprar suministros como veis por 15 mil dólares que es lo que estamos buscando y nos dice que los suministros ya están en camino esta es la parte más importante porque es donde nos estamos saltando el parche que nos habían puesto vale en esta ocasión en lugar de desmantelar el club de moteros fuera del local lo vamos a hacer dentro del local vale directamente solicitamos comprar esos suministros por 15 mil dólares nos salimos del ordenador y lo primero que hacemos es desmantelar el club una vez salimos del local vale tenemos que buscar primero que la opción de reaparecer esto aquí en el panel táctil dejando presionado ya sabéis la opción de reaparecer que sea la última ubicación para que caigamos aquí lo más cerca posible de nuestro negocio y para que quede grabado para hacer un forzado al juego de que grave que hemos modificado esa reaparición lo que vamos a hacer es cambiarnos de indumentaria una vez nos hemos cambiado indumentaria si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla sale un circulito naranja dando vueltas que indica que se están guardando los cambios vale una vez tenemos esto lo que hacemos es presionar el botón de dirección hacia abajo vamos a seleccionar al personaje del online y nos vamos a ir al online o perdón al campaña y una vez estamos en el campaña y pasa la cinemática lo mismo dejamos pulsado botón de dirección hacia abajo vale y seleccionamos el personaje del online nos va a tirar a una sala pública por lo tanto es importantísimo que nada más reaparecer en la sala pública vale nos vamos a poner en modo pasivo para que no nos mate nadie esto puede tardar como ocho minutos y cuando nos llegue este mensaje que estáis viendo en el móvil de que nos han llegado los suministros vale volvemos a entrar será como ocho minutos después volvemos a entrar al negocio aquí pueden pasar dos cosas y esta primera es el fallo por eso he querido explicaros lo como veis se me ha bugueado pero los suministros en vez de estar llenos ahora van a estar siempre vacíos vale cuando os ocurra esto lo que tenéis que hacer es cerrar el juego o cambiar los de sesión robar suministros pero no comprarlos ir a robar y hacer las misiones de suministros hasta que la barra de suministros se ve en verde en positivo volveríamos a llenar todos los suministros hasta el máximo y volveríamos a hacer el truco vale yo como veis ya lo he hecho todo esto no es lo grabado pero he hecho esas misiones y lo conseguido cerrado el juego vuelto a una sesión distinta he conseguido llenar todos los suministros una vez llenos esperado a que la barra tenga que le faltan algo de suministros para volver a empezar entrado al local he cerrado el negocio ahora salgo vuelta fuera del local perdón y lo primero que voy a hacer es desmantelar el club de moteros vale aquí lo tenéis algo fuera del local aquí abro el panel táctil selecciono desmantelar el club de moteros y hago los mismos pasos que antes una vez desmantelado el club lo que hago es que vuelvo a entrar en el local y volvemos a irnos hasta el ordenador y en el ordenador os recuerdo muy importante que es donde estaba el parche por el que a la gente no os funcionaba vale una vez llegamos al ordenador no vamos a reabrir el negocio si lo reabrimos no podremos completar el bugueo vale entonces una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer es irnos al ordenador y sin reabrir el negocio directamente vamos a pedir comprar los 15 mil dólares de suministros como veis sin reabrir el ordenador he comprado esos 15 mil dólares de suministros una vez comprados cierro el ordenador y lo primero que hago aunque aquí me está ocasionando un problema por la rapidez veis se me queda todavía nublado simplemente esperar un poquito vale y lo vuelvo a intentar ahora así lo primero que hago es desmantelar el club antes de salir del local y ahora una vez fuera del local volveré a hacer lo mismo es decir voy a abrir el panel táctil voy a confirmar que tengo la opción de reaparecer en la última ubicación para que no nos mande a otro sitio me voy a cambiar de indumentaria para forzar el guardado de esa reaparición en la última ubicación y una vez hecho esto pulsaré flecha de dirección o cruceta hacia abajo lo mantendré pulsado y con el joystick derecho voy a seleccionar el personaje del campaña ahora lo vais a ver aquí confirmamos la ubicación forzamos el guardado con la indumentaria ahora saldrá el circulito naranja de que se está grabando ahí se han guardado las modificaciones que hemos hecho y ahora dejo botar pulsado botón de dirección hacia abajo con el joystick de la cámara el joystick derecho selecciona el personaje del online y directamente me voy a perdón el personaje del campaña y directamente me voy a campaña esto es lo paso rápido llegar a la campaña sale la cinemática y hago lo mismo dejo pulsado el botón de dirección hacia abajo y selecciono con el joystick el personaje del online cuando reaparezco en el online lo primero que voy a hacer es ponerme en modo pasivo para evitar que nadie me mate ya que si me matasen el bugueo desaparecería y no me habría servido de nada y vuelvo al negocio y ahora sí cuando entro al negocio vais a poder comprobar que ahora sí todos los suministros están al máximo en la vez anterior el bugueo me había salido perfectamente pero en vez de buguearse que estén siempre llenos se había bugueado que estuviesen siempre vacíos recordad que si os sale mal y se buguea con que estén siempre vacíos tenéis que cerrar aplicación cambiaros a otras bueno abrir de nuevo el juego y robar los suministros hacer las misiones de robo de suministros hasta volver a llenar la barra de suministros y una vez que la tenéis completamente llena lo volvéis a hacer como lo he hecho yo ahora vale como os digo cuando volvéis a caer en el modo online vale puede tardar en torno a ocho minutos en llegaros el mensaje de que los suministros han llegado cuando nos llega el mensaje es cuando entramos al local como acabáis de ver que hago yo y al entrar al local veremos que los suministros en esta ocasión se han bugueado correctamente y los tengo totalmente llenos a partir de aquí no tengo que hacer misiones solamente cada aproximadamente cuatro horas de juego en el online vale los suministros estarán llenos y sólo tendré que hacer la misión de venderlos los mejores negocios el de la cocaína y el de la metanfetamina cocaína cada venta nos va a reportar 420 mil dólares y metanfetamina en torno a 370 mil es un trucazo o sea que chicos aprovecharlo al máximo porque realmente merece la pena espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo